Hoy les vamos a enseñar cómo se duran los ornamentos para preparar la Santa Misa. La Santa Misa es algo tan sublime que debemos preparar inclusive antes de la Misa para que cuando el Padre llegue le ayudemos a celebrar la Misa con toda la solemnidad posible. Suscríbete y dale like en nuestras redes sociales.